¡Gracias por ver el video! Vamos a tener grandes testimonios, gente que viene a dar su experiencia, su parte, su visión del mundo de hoy en día. Antes de arrancar tengo un consejo para vos. ¿Saben cuál es el secreto para renovarte cada día? Dormir en un colchón Canon porque Canon te brinda confort, calidad en todos sus modelos. Canon es mi colchón Canon, el colchón de los argentinos. Mirá. Colchones Canon, colchones Canon, solo con Canon me duermo yo. ¿Por qué con Canon yo me renuevo? Canon, Canon es mi colchón. ¿Sabías que hay una nueva familia de productos Congo pensada especialmente para cada etapa de la vida de tu perro? Congo, ahí lo tenés. ¿Hacemos unas selfies? ¿Vos dijiste selfie? Dale, selfie, selfie. Yo también quiero una selfie. Una selfie. ¿No me dejes que no fuera? Selfie, selfie, selfie. Quiero un selfie, quiero, 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 quiero. Nueva familia Congo. Nutrición y vitalidad que se ven. Luis Moreno Campo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Qué bueno escucharlo en esta noche tan particular, tan especial, ¿no? Pentágono, la puerta de seguridad más famosa de la Argentina, presenta en línea económica la Pentahoma, solo 7.990 pesos. Escuchaste bien, Pentágono, 7.990 pesos. No tenés otra en la puerta de tu vida, la podés pagar en cuotas. Cambia tu puerta, cambia tu vida con Pentágono. Mirá. Promoción Pentágono para su línea económica Pentahom. Ahora tu seguridad tiene precio. Tené una Pentágono por solo 7.990 pesos. No tengas miedo. Tené Pentágono. Tu puerta de Pentágono. Más duras que la realidad. Escuchen esto porque está muy piola. ¿Querés refaccionar o remodelar tu casa? Tenés que entrar a un sitio que se llama tualbañil.com. Es fácil y seguro. Podés calcular tu proyecto online, pedir la visita de un asesor. Tualbañil.com es la nueva forma de concretar tus proyectos. Tualbañil.com. Mirá. ¿Cansado de buscar a alguien de confianza que resuelva tu refacción o reforma? Visita tualbañil.com. La mejor opción para concretar tu proyecto de construcción de forma ágil y segura. ¿Quieres abrir una sucursal? Contáctanos. Tualbañil.com. La nueva forma de concretar tus proyectos. Gaby, ¿cómo andás? Buenas noches. Gracias por estar. Un placer. Excelentísimo, no agradeció. Buenas noches. Gracias por venir. Excelentísimo. El morro, ¿cómo le va? Bueno, cierra. Hay mucha gente para hablar de, obviamente, lo que está pasando en el mundo que estamos habitando en el día de hoy. Hoy me parece que hay una foto que nos ha enseñado de alguna manera o nos ha puesto un espejo acerca de la realidad de otra gente, la realidad nuestra y el mundo que queremos o que pretendemos hacia un futuro, ¿no? Vamos a estar en un ratito hablando de la situación de los inmigrantes en Europa, la situación también de la miseria, del hambre, de la carencia, de la necesidad de la gente que más sufre, que más la sufre a la vida, ¿no? En Europa, pero acá también en la Argentina, porque esto no es solamente que pase en otros lados, esto también pasa acá, esto pasa en el mundo. Empezó en septiembre, se acerca la primavera, empieza por supuesto el mes del amor de la primavera y es un momento excelente para renovar tu casa. Acercate a Color Shop del 31 de agosto hasta el 7 de septiembre, tenés tiempo para llevarte todos los productos Sinte Plus y Merit Pro con un 25% de descuento, mirá. Esta semana de la pintura pasa por Color Shop y llévate todo con un 25% de descuento con todos los medios de pago y hasta 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito. Del 31 de agosto al 7 de septiembre, Semana de la Pintura. Aprovecha y pinta toda tu casa llevando todos los productos Sinte Plus y Merit Pro con un 25% de descuento. Acordate del 31 de agosto al 7 de septiembre, Semana de la Pintura en Color Shop. La bomba hecha en Tandil que bombea los 400.000 litros de agua, contenidos por 49.000 azulejos iluminados por 12 luces fabricadas en... Atención, Onda presenta la nueva CG 150 Titán con nuevo look más moderno, llantes de elección y la mayor autonomía del segmento además, con lo que significa tener una Onda, mirá. Onda CG 150 Titán, ¿dónde querés llegar? Y bueno, la imagen de Aylan, ¿no? Que de alguna manera cambió el mundo, o esperemos que algo cambie. Buenas noches. No va a cambiar nada, no va a cambiar nada. No va a ser complicado cambiarlo, pero... Algo de esperanza da... No, bueno, estamos... ...en esta noche, por favor, por en Ocampo. Yo vengo de Kurdistán. ¿Este recién llegado de dónde? Ayer de Kurdistán, de un campo de refugiados. Este chico que murió es kurdo sirio. Yo estuve en un campo de refugiados de kurdos iraquíes, en un grupo particular que se llama Yazidis, que no son ni cristianos ni musulmanes, y por eso los atacaron. 500.000 Yazidis desplazados en campos de refugiados en Kurdistán, porque el Estado Islámico los ataca porque son infieles. Los cristianos y los judíos no son infieles porque tienen la Biblia, pero estos, como no usan la Biblia, son infieles. Los atacaron, mataron a 5.000, secuestraron a las mujeres, a los niños, a los chicos los transforman en soldados. A las mujeres las consideran esclavas sexuales. Yo estuve interrogando a una mujer que es la esposa de un comandante del Estado Islámico, y ella me contaba que el marido pensaba que tenían derecho a violar a las chicas, se llenó de concubinas, que eran las chicas Yazidis que la tenían ahí. Yo estuve en el campo de refugiados de los Yazidis, y las mujeres se me acercaban y decían mire, me llaman que si les doy 8.000 dólares rescato a mi hija. Hay 3.000 chicas Yazidis que están secuestradas y que los tipos las empiezan a vender. Hay tráfico humano. De eso se escapan. La gente que se muere en las playas de Grecia, se escapan de eso, no se escapan de hambre. Se escapan de ser muertos, asesinados, exterminados, del genocidio. Se escapan de eso. Hay 9 millones de sirios que se escaparon. Y ese es el problema del mundo. ¿Y cómo llegamos a este mundo de hoy? ¿Quién permite todo esto? ¿Quién permite que el mundo esté así, no? ¿O cómo funciona el mundo? ¿Cuál es el mecanismo macabro para que algunas naciones tomen semejantes decisiones y hagan esto con la gente, no? Y este es el resultado. Yo creo que la tecnología nos está poniendo más primitivos. Porque nos conecta grupos que antes no se conectaban. El ministro húngaro indignó a Europa porque dice tenemos que protegernos de musulmanes que vienen a Europa. Somos cristianos en Europa, no queremos musulmanes. Y los musulmanes, justamente, el Estado Islámico hace lo mismo. Mata a los que no son musulmanes pensando que tienen derecho a eso. Y por eso la gente se escapa. ¿Sabes cómo se escapan? Yo trabajé también en Libia. En Libia el negocio que es, vos pagás mil dólares, te ponen un barco. Se ponen 200, 300 personas, 200, 300 personas en un barco, en un barquito, no tienen tripulación. A uno de los que pagó le dan el timón, le dicen andá para allá. Tres horas, dentro de tres horas, acá tenés un teléfono de satelital, apretás el botón. ¿Cuánto pagan? 800 mil dólares cada uno. Son 300, 800, son 800 mil dólares por un barquito. Los mandan y esa gente apuesta que venga un barco europeo y que los rescaten en el Mediterráneo. Y si no, que llegan con un barquito a la costa, pero no llegan. Y por eso se mueren, así se mueren. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero escapan de la muerte. Por eso asumen el riesgo de muerte. ¿Y cuál es la mirada moral del resto de Europa? Porque, obviamente, que la foto esta repercute, repercutió, y ya se han tomado algunas decisiones, que seguramente con el tiempo va a quedar absolutamente en la nada. Pero, ¿hay como una doble moral? Totalmente, es pura hipocresía. Escúchame, hay 9 millones de personas como el chiquito que se murió. Y están muriéndose en... El conflicto en Siria empezó en el 2011. Llevamos 4 años de conflicto. ¿Y sabés cuánta gente llega a Europa? 300.000. Solamente en Kurdistán hay 1.800.000. En Turquía hay 2 millones. En Jordania hay un número parecido. Entonces, a Europa llega un mínimo grupo. Lo que pasa es que eso exacerba la xenofobia europea. En Europa está... Todos los partidos de derecha suben. Mirá a Donald Trump en Estados Unidos. Tenemos un mundo que se vuelve tribal. No va a ser un mundo que avanza a un Estado de Derecho global, que eso no es la Corte de Paz Internacional, por eso para mí fue una especie de privilegio estar ahí, porque es intento de armar un sistema global de derecho. En Parlelo tenemos un mundo que vuelve a la tribu. Y nos peleamos los musulmanes con los cristianos, los norteamericanos con los iraquíes, y ahí nos va. Ahora, ¿y hay gente que mira para otro lado? Casi todos. Sí. Ninguno... Escúchame, a mí me decía el Ministro de Raciones Exteriores de un país europeo. Me dice, yo tengo que mandar tropas al borde entre Chad y Sudán. Pero el 80% de la población de mi país se opone a eso. No quiere que mandemos soldados afuera. Y yo sé que esas tropas van a evitar el genocidio en Darfur, pero tengo muchos problemas políticos acá. Nadie quiere exponer a su gente afuera. Entonces los Estados Unidos no quieren hacerlo, salvo algunas que se mandan, y los europeos menos. Y con este abismo cultural que hay, porque parte de todo esto es cultura, ¿no? ¿Quién tiene el poder? Nadie tiene el poder. De acercarnos y de empezar a construir el mundo un poco más justo. Bueno, el Papa intenta hablar, pero lo que pasa es que... ¿Pero es posible que el Papa logre algo? No, lo que pasa es que la gente discute principios, no discute cómo se operan los principios. Esta es la historia. Es como que acá discutimos la corrupción, pero no cambiamos nada de cómo enfrentamos la corrupción. El mundo pasa lo mismo. La foto nos conmueve un día, la gente habla, va a haber discusiones. Es mucho más que la foto. Esto es lo que está pasando. Y por recién me decías, no creo que todo, que algo cambie. Bueno, va a ser... El cambio es lento, no es que no cambie. ¿Es lento para mejor o para peor? Porque por ahí... Vamos a cumplir con las dos cosas. Pero los argentinos estamos acostumbrados a eso. Acá somos un poquito Suecia y un poquito Burundi. Somos una mezcla. El mundo es eso. En ese sentido, Argentina te entrena para el mundo. Yo siento eso. Un sueco no entiende el mundo. Porque cree que el mundo va a ser organizado. El mundo no es. El mundo es una mezcla de orden y desorden. Somos el futuro del mundo. Así que hay que aprovecharlo. Vos recién me decías que el resto de Europa ve a los inmigrantes con recelo, ¿no? Sí. Hasta con temor. La xenofobia es tremenda. ¿Cómo va a empezar a construir de hora en más Europa? Es ese vínculo que tarde o temprano se va a tener que dar. Pero Europa está intentando armar Europa. Con los inmigrantes, sí. Yo creo que Europa está intentando armarse como una región. El tema es cómo el mundo se integra. Porque justamente Europa tiene la visión. Porque Europa sufrió cinco siglos de guerras entre ellos. Por eso aprendió que no había que hacer la guerra. Intentaron la Unión Europea. Pero están peleando ahora. El húngaro dice que había que evitar a los musulmanes. Los franceses, los alemanes lo pelean. Y tienen muchas crisis con la plata, además, con el tema de los griegos. Ahora, el resto del mundo no piensa en global. La teoría. Yo estoy en Harvard por eso. Porque estoy discutiendo con los tipos. Tienen que expandir su visión. Bueno, en Estados Unidos, la teoría es que relaciones internacionales es lo que le conviene a Estados Unidos. Eso es lo que dicen los profesores. Sin ninguna vergüenza en la cara. Obama decía, no espiamos ningún norteamericano. Solamente espiamos extranjeros. Cosa que le parece bien a ellos. Y en el resto de los americanos no están pensando en un sistema global que respete la ley y el derecho. No, respetan la ley y el derecho para adentro, no para afuera. Y Europa piensa en la región y el sur, China, India, África y Latinoamérica, somos antiimperialistas. No pensamos global, pensamos en que no nos invadan los imperios. Entonces, tenemos un problema que nadie está pensando en el mundo que vivimos. A ver qué está Gabriela. ¿Cómo andás, Gabi? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, quiero saber a vos cómo te impacta esta foto, estas historias. Muchas de ellas las conocés, sí. Bueno, yo viví, para poder ir a ver a mis hijos a Jordania, yo entraba a Siria. Así que imagínate que desde hace cuatro años que veo a Siria morirse. La foto de hoy, para mí es una foto que ocurre hace cuatro años en Siria. Y hay todo un pueblo que se está muriendo todo el tiempo, todas las horas, todas las noches, todos los días. Primero, mi saludo al pueblo sirio, porque nosotros en Argentina tenemos muchos sirios, que está sufriendo hoy, porque bueno, hay familia que ya murió, hay familia que tiene que ver cómo sale de ese país. Recién le contaba a Luis que hubo un amigo de Karim en la universidad, que es de familia siria, que él salió de la universidad para alistarse y ser rebelde contra el presidente de Siria. O sea, yo creo que el cambio va a empezar a existir en la juventud, en la juventud que quede viva y que va a llamar a esta globalización. A ver, para mí la globalización es discriminatoria porque global son algunos y no estamos, pero hoy el mundo nos pertenece, en realidad estamos todos. Para mí el techo de la humanidad es todo el mundo. Y vamos a tener que resolver, nos falta humanidad, nos falta amor, porque ver morir a niños y familias nos puede conmover un rato, pero yo hoy siento, digamos, en el mundo musulmán, bueno, además porque tengo hijos musulmanes, siento que ellos tienen que encontrar el equilibrio de algo que se despertó frente al mundo árabe, que es muy complejo. Para aquí tenemos un informe, ya seguimos con Moreno Campos que está con nosotros. Europa, la peor crisis discriminatoria desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí está el informe, mirá. Horror sin fronteras. Escapando de guerras civiles, hambrunas y graves conflictos, miles de inmigrantes intentan llegar a Europa a cualquier costo. ¿Qué pasa cuando la política no da respuestas? La estación de Budapest, que reabrió hoy, fundamentalmente por una presión enorme que hay a nivel mundial, por la crisis que está atravesando Europa, producto de una inmigración completamente desmedida, de gente desesperada. El tren partió de Budapest, abarrotado de inmigrantes, fue detenido en Vixke. La policía actuó con violencia, un intento por llevarlos a un campo de refugiados. SOS Alemania eran los gritos predominantes allí en el lugar. Holand y Merkel acordaron una iniciativa común para la acogida de los refugiados. Los jefes de Estado y de Gobierno están listos para reunirse en cuanto se complete el trabajo preliminar y si es necesario organizar una cumbre de emergencia. Están haciendo grandes esfuerzos a nivel europeo. Los chicos que están entrevistando hoy dicen, ustedes solucionanme la guerra y yo me quedo en mi país. Soy de Siria, soy profesor en la universidad de... Creo que no soy humano para ellos. Horror en Austria. Son 71 las personas muertas halladas dentro de un camión. Autoridades creen que se trata de transporte de inmigrantes ilegales. 1.700 inmigrantes fueron interceptados durante la pasada madrugada en Calais cuando se disponían a cruzar el Eurotúnel. Ahora es muy difícil, nos confiesa este joven de Afganistán. No podemos pasar por debajo de la valla. Cuando lo intentamos nos echaron spray y nos golpearon con palos y nos era imposible pasar. Creo que lo más importante es intentar traer paz y estabilidad a esa parte del mundo. No creo que haya una respuesta que pueda ser lograda simplemente por tomar más y más refugiados. Al momento en que la guardia está viendo a un chiquito que murió, uno de los cinco que murieron en el último barco que se hundió con inmigrantes. Los guardacostas llevaron en brazos el cuerpo de este nene sirio de tres años, identificado como Aylan Kurdi. La familia quería escapar del espanto de la guerra, de la pobreza en Siria. Al menos doce refugiados sirios han muerto esta madrugada ahogados al intentar alcanzar la isla griega de Kos desde Turquía en dos barcas. No se puede tolerar que el mar Mediterráneo divente un grande cimitero. La gente en Europa está llena de miedo, porque vemos que los líderes europeos, entre ellos los ministros del Prado, no están capaces de controlar la situación. Sí, Luis, por favor. Tremendo. El informe aparte, uno cuando ve a los chicos todo cambia, los códigos cambian. Uno hoy ve a chicos, ve a mujeres, y en la guerra todo vale. Por eso le explicabas más o menos cómo es la metodología, y me quedó una frase grabada que es, no se van por hambre, no huyen por hambre. ¿Qué lo moviliza? El miedo, que los maten. Yo estuve en el campo de refugiados el martes con los yazidis. Ellos no querían volver porque me decían, nos atacó el Estado Islámico por nuestra religión. Nos decían, ustedes son infieles, no tienen derecho a vivir. Pero junto al Estado Islámico estaban los vecinos, que eran, dicen, yo vivía con esa gente por 40 años juntos, y de pronto se convirtieron en otros enemigos. Y entonces, 500 mil personas se escaparon de ahí. 7 mil fueron muertas, 5 mil secuestradas, 3 mil mujeres todavía secuestradas a las que están vendiendo. Eso es un pedazo del conflicto en Siria e Irak. Lo que pasa es que tiene que ver con la invasión de Irak. Tiene que ver con cosas... La invasión de Irak produjo que los yitas toman el poder. Los yitas, claro. Entonces, a los sunnis los desplazaron. Y encima, los líderes moderados de los sunnis los encarcelaron y los ejecutaron. Entonces, el Estado Islámico son los líderes extremistas de los sunnis, que son los que se apoderaron de una región de Siria y de Irak. Y que agregaron al conflicto de los muertos que había en Siria por la guerra civil, agregaron 3 millones de muertos más. Sierra, buenas noches. Hola. Sí, por favor, adelante. Mirá, estuve en los campos de refugiados de Sirios en la frontera con el Líbano, hace un año atrás más o menos. Y ahí te encontrabas con gente que había escapado de la guerra. Tenés que recordar que esta foto, que es tremenda, obviamente, que hemos visto aquí en la tapa de los diarios en todos lados, pero hay 12.000 chicos que murieron en la guerra. Y hay 11 millones de desplazados. O sea, que esto es una proporción extraordinaria de gente. Y ahí en los campos de refugiados, había hombres que te decían, pero estoy aquí con mi mujer, con 3, 4 chicos, hace 6 meses, hace un año, me muero, nos estamos muriendo aquí. Entonces, tienen que salir, tienen que tratar de llegar a Europa, de alguna manera. No tienen documentos porque escaparon de la guerra. Llegan a Turquía y no los dejan salir de Turquía por esa razón. Turquía tiene 2 millones. Yo les preguntaba quién puede hacer algo. Qué figura puede hacer algo. Sea un primer mandatario, sea alguien. ¿Y qué pasa con Naciones Unidas? Naciones Unidas es un lugar de reglamento de los países. Alguien dijo, quejarse de cómo funcionan Naciones Unidas es como quejarse de que los Knicks, que el Madison Square Garden es culpable de que los Knicks juegan mal basquetbol. Entonces, Naciones Unidas es un lugar de encuentro. Justamente, yo fui a ver a los Yacidis porque me pedían que fuera, porque una de las pocas instituciones mundiales que hay para que te protejan es la Corte Penal Internacional. Y está Naciones Unidas, es un lugar de encuentro. Y nada más, no hay más, no hay autoridades para que te cuiden. Justamente, tenemos autoridades nacionales para que te cuiden, pero cuando el problema es como en Siria, entre los nacionales, no hay nadie más grande. Porque los países grandes no quieren que haya algo más grande y los países chicos no saben organizarlo. Y la Corte Penal Internacional, yo tuve el privilegio de participar, fue un ejemplo. Contando lo que él decía, ¿qué pasa en los campos de refugiados? Yo te voy a dar un ejemplo de cómo se vive ahí. Yo tenía un testigo en un campo de refugiados en el borde de Sudán. Y teníamos que moverlo. Entonces, mandamos a nuestra gente en una camioneta, fuimos, lo agarramos al tipo, y cuando estaba por salir, lo rodea toda la gente del campo de refugiados. Yo también quiero salir, le decían. Llévenos. El personal mío de seguridad era un tipo cordano, que hablaba ahora, le explicaba que no podía explicar lo que pasaba. Pero en ese interés que discutía, ¿sabes lo que pasó? Tres mujeres le pusieron los bebés a través de la ventanilla en el auto. No sabían quién era este hombre. Y le decían, llévese mi hijo, llévelo a Europa. Entonces, eso es lo que está pasando. Se escapan de la muerte. Por eso se arriesgan a la muerte. Porque se escapan de la muerte. Lo que tenemos que arreglar es no quien los recibe, es que no se vayan, que no los maten. Eso es lo que arreglar. Laporte, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar. Gracias. Bueno, Osvaldo Laporte, súper reconocido actor, pero es embajador de la buena voluntad de ACNUR, que ACNUR es el alto comisionado de Naciones Unidas para refugiados. Un refugiado, es lo que bien decía el señor acá, un refugiado es el que escapa para salvar, perdón, mi faringe. Un refugiado es el que escapa para salvar sus vidas, víctimas de la persecución o por discriminación racial, religiosa, guerras. Mi compromiso con ACNUR, ya hace 10 años, el año que viene, el año próximo, es visualizar, visibilizar crisis humanitarias, es ir, sensibilizarme justamente como herramienta de tener el privilegio de ser un personaje público y poder manifestarlo y mostrarlo. Pero también se hace difícil mostrar qué sucede en otros lugares, cuáles son las realidades de otros pueblos. O sea, lo que sucedió anoche con este niño, con la imagen de Aylan, es realmente que la humanidad se ha puesto de pie y enhorabuena. Creo que Aylan nos ha privilegiado a toda la humanidad de reaccionar. Hace un par de años atrás, cuando hice uno de mis primeros viajes, que fue a Congo, el director regional de entonces me dice, tienes el privilegio de ver una de las crueldades más grandes de la historia de la humanidad. Cuando escucho la palabra privilegio, dije, ¿qué me está diciendo este hombre, privilegio, por ver esto? Obviamente no la acepté. Después la fui asumiendo y hoy la exteriorizo y sé que es realidad, que es esto. Por eso digo que Aylan, en este momento, es una de los cientos de miles de víctimas que mueren, que llegan con el intento de salvar su vida. Esos padres desesperados por salvar, como tú decías, por salvar a esos hijos y que lamentablemente es la realidad. Por eso digo... Igual lo que siento es que el mundo occidental mira todo esto como si fuera una película. Bueno, lo que pasa es que me parece que habrá que interpelar también, cuando hablamos de la globalidad de este conflicto, habrá que interpelar también a otros países. Me parece que es un problema realmente muy, pero muy complejo. Ustedes piensen que, como decía recién Gustavo, las cifras son enormes. Aylan se multiplica por miles de chicos. Pero hay países árabes, limítrofes, muy ricos, otros que están cercanos a las zonas de conflicto, como Qatar o como Arabia Saudita, de los que no hablamos y que perfectamente también podrían jugar un rol en el medio de este conflicto. Es que lo cumplen al rol. Y también yo quería contar una cosa de la familia de Aylan, porque ellos pidieron refugio en Canadá, porque la hermana de este hombre que quedó sin sus hijos y sin su esposa vive allí. En Canadá le rechazaron en junio pasado la aplicación porque estaba mal redactada, no cumplía los requisitos. Y eso hacen con la mayoría de los kurdos sirios, porque dicen además que Turquía no les da las visas para salir, como decía recién Gustavo, y la ONU no los registra como refugiados. Entonces realmente es un conflicto muy grande, porque cuando buscan la legalidad tampoco la encuentran. Sí, Luis. La verdad que yo después escuchar a Gabriela en primera persona y al doctor Moreno Campo y a Osvaldo, a mí me pasó anoche mi única mirada que me parece que puedo aportar como por ejemplo periodística. Anoche con Damián Rojo que es un compañero de desayuno y que es uno de los editores de Muir me llamaba prácticamente llorando porque era inevitable relacionarlo con alguno de nuestros hijos. Sí debo decir que hay una cuota de hipocresía del mundo. A cualquier visitante a Europa bastaba asomarse a Lampedusa o ver lo que pasaba desde hace años y años. Digo, Lampedusa la zona más extrema de Italia hacia el sur y que permitía la llegada. Digo, el Papa visitó hace meses y nadie se escandalizó. A mí me parece que y la verdad que lo digo con muchísimo cuidado porque frente a la muerte de una criatura uno de los primeros que tiene que hacer es hacer silencio aunque sea tan lejana. A mí me hace ruido esto que de buena fe decía Osvaldo recién que tuvo que ser Aylan el privilegiado para abrir los ojos al mundo. No, que lo privilegió nosotros. Yo te entiendo. Si la muerte es un privilegio si los medios de comunicación tenemos que recurrir a la yo no hubiese jamás publicado esa foto. Jamás esa foto que se vio allí. Si ese es el modo de llamarnos en alerta digamos la enfermedad doble. me permites claro no sabes lo difícil que se me hace contar cuando vengo después de cada viaje contar o golpear una puerta para que me den un lugar para hablar de esto. Claro, sin la foto no hay discusión. No hay discusión. No hay discusión. Aparece esto de que es muy lejano muy lejano y no es lejano. ¿Por qué? Porque la realidad de esa gente por ejemplo en esta última semana hubo más de 7000 refugiados que vinieron caminando cruzaron Turquía Grecia Macedonia Hungría están tratando de llegar a Alemania a Gran Bretaña y es un un hecho extraordinario es la peor crisis como vos bien decías desde la segunda guerra mundial y a pesar de eso tuvimos que tener esta foto después de años de que estamos hablando de los refugiados. A ver es un caso además. Un minuto porque vamos a debatir lo que significa la foto de Aylan y de alguna manera cómo va a continuar todo. Recién Luis decía yo nunca lo hubiese publicado es un debate que se están haciendo varios medios hoy y la doble moral. Mirá. La imagen de la tragedia. La foto de Aylan Kurdi recorre los medios de todo el mundo y abrió el debate periodístico. Toma de conciencia o impacto a cualquier precio. Una situación de la que muchos estábamos al tanto pero esa foto fue un cachetazo. Necesitamos ver la foto para darnos cuenta que pasa pareciera que sí. Y está mal. Estamos mal como sociedad. Estamos para contar lo que ocurre y lo que ocurre es eso. Y supongo que todos nosotros y cualquier lector lo que querría es no volver a encontrarse una foto así y para poder frenar eso para sensibilizar para llegar a donde hay que llegar la gente tiene que tomar conciencia de lo grave que es la situación y lo grave que es la situación lo representa esa imagen. Esta es la foto finalmente que eligió el diario El Mundo. La realidad no se edita. La realidad es la que es. No hay que adulterarla. Ojalá pudiéramos adulterar esta realidad pero que fuera para poder solucionar estos problemas. Yo creo que no hay que mostrarlo por varios motivos. ¿Quién le preguntó al papá cómo se siente viendo a su hijo? No es verdad que no sepamos lo que pasa. No, no es verdad. Ricardo Roa, editor de Clarín. ¿Por qué publicamos la foto de un niño muerto? La decisión editorial fue publicar en la tapa al chico sirio muerto mucho más que a la foto del chico muerto. Se rasgaron tanto las vestiduras y finalmente el mensaje termina siendo el mismo. Terminan publicando muertos y cadáveres en tapa. Es una acusación contra la monstruosa insolidaridad de los gobiernos europeos que escamotean el asilo y la ayuda. Si esa foto nos hace reaccionar y que hoy sea el tema prácticamente central lamentablemente con todo el dolor en el alma y la angustia que genera verla creo que ayuda. Parece que Europa a los africanos desnutridos los mira de una manera pero si el nene es como este que se parece a uno de nuestros hijos que es blanquito y que está vestido como cualquier pibe de tres años ahí empieza el horror. No está disfrazado de ninguna etnia rara está totalmente occidentalizado. Es un niño con unos shorts una camiseta un niño moreno pelo corto podría ser hijo de cualquiera de cualquier europeo. En las redacciones no lo duden hemos debatido mucho acerca de si emitir o no y cómo hacerlo estas imágenes ha prevalecido el impacto que puede tener para intentar encontrar soluciones. Podría ser hijo de cualquiera de cualquier europeo. Conmueve impacta al mundo es demasiado fuerte es la imagen de un nenito de tres años muerto y acariciado por las olas en la costa de Turquía. La verdad que yo no lo quiero a mí no me hace cambiar y no me reflexiona. Es la realidad la fragilidad humana la impotencia el fracaso la inutilidad el desastre humanitario. Luis la verdad que la foto es lo que hace esternos al problema la gente no reacciona ¿no? Reaccionamos con la corrupción cuando vemos a la gente con el caso en las platas si no no pero cómo enfrentamos cómo armamos sistemas para enfrentar estos problemas eso no tiene rating vos no lo podés mostrar más de dos minutos a mí hablando de instituciones y la justicia no me aguantan si te cuento un cuento sí pero la foto no lleva entonces el tema para mí el desafío es cómo transformamos esta foto y la repulsión que nos genera en un cambio ese es nuestro desafío como humanidad bueno de hecho hoy esta foto dio la vuelta al mundo sí y generó este conflicto sí y generó esto sí está genial y fue una de las primeras preguntas que te hice si algo iba a cambiar porque la verdad que hoy se han movilizado primeros mandatarios de todo el mundo famosos gente muy poderosa y uno siempre tiene la sensación que todo después se queda en el spot claro o en la publicidad claro yo estoy cansado de que yo desde el chico estoy cansado de que se hagan recitales para ayudar a la África y vayan los artistas y adopten a los chicos y todo y después África termina siendo un negocio y termina siendo funcional a muchos gobiernos muy poderosos sí o no o lo ignoran simplemente pero funciona mal justamente no tenemos un sistema de gobierno más grande que el nacional entonces por ejemplo el cambio de clima es parecido te muestra una foto que el cambio el río te escandalizas pero la foto de la OSA esta semana o la OSA perfecto el cambio de clima te muestra eso pero hay una convenio una reunión en Lima hace poco se llegó a un acuerdo pero nadie lo va a implementar y nadie lo va a controlar porque no tenemos nada más grande del Estado Nacional somos una humanidad junta que no tiene un sistema político que nos cuide y nos organiza la foto sirve yo estoy de acuerdo con la foto en el consejo de redacción del diario El Mundo eso que veíamos recién en el informe era el consejo de redacción el consejo de tapa de uno de los diarios más prestigiosos que tiene España que es el diario El Mundo y el jefe de arte dice ese fragmentito que lo decíamos recién con Débora es así él dice podría ser el hijo de cualquiera de nosotros no está disfrazado de ninguna etnia rara está totalmente occidentalizado por eso la gran mayoría de los diarios la suena ahora pero los chicos musulmanes se eviten quiero cerrar esto Gaby por favor más allá de por qué lo hacen los diarios que para mí es una lógica comercial sirve igual ¿por qué? porque se acaba se cayó el mito de la globalización se terminó esta idea de que nos vendieron que la globalización tiene un concepto de un mundo sin fronteras un mundo para todos libre comercio ahora quedó claro que las fronteras del mundo están absolutamente cerradas ¿vos te crees que publicaron eso para eso? a ver primero quiero decir una cuestión primero yo no creo que se deba publicar esta foto por una cuestión principista creo que el derecho a la intimidad incluso el derecho a la intimidad a la muerte la tienen todos Aylan y el padre vuelvo a preguntar ¿alguien consultó a la familia si quería que su hijo fuera publicado así? yo creo que el periodismo tiene un límite pequeño discutible se llama derecho a la intimidad y no quiero poner a ninguno de ustedes en la posibilidad de una espantosa imaginación que es si el hijo hubiera sido mío yo no querría que se viera uno segundo la realidad si se edita es mentira lo que dice este editado video de discusión de redacción ¿sabes qué? si hubiera sido un británico un español no se mostraba porque los británicos o díganme si pasó algo con el 11S o con el 11O entonces digo la realidad es mentira esto es simplemente una actitud y lo digo con dolor frente a Ilan morbosa de especulación comercial la verdad es que los niños en el mundo no tienen el chico cuando está jugando un niño musulmán con un niño católico no le está preguntando de qué religiones juegan y juegan se visten de la misma forma no es o sea me asusta que se piense que el niño se diferencia de otro cuando se muere un niño en el mundo se muere un hijo de todos nosotros se muere una parte de nuestra prosperidad entonces mi pregunta es más allá digamos yo puedo entender los puntos de vista periodísticos y puedo entender la necesidad de publicar pero lo que yo estoy diciendo hoy es alguien en algún momento prendió una vela por esa familia por todo el pueblo sirio Gaby te quiero aclarar esto no es periodístico yo no lo estoy planteando desde el punto de vista comercial periodístico yo no lo publicaría porque quiero ganar dinero con el diario para mi sirve desde el punto de vista sociológico para que mucha gente que no tiene la más mínima idea de lo que recién explicaba Monero Campo de lo que es y si entiende porque ahora los especialistas y de Ramonero Campo van a explicar lo que es Estado Islámico una secta un grupo un calefato para que lo quiero mencionar a Walter Duart ¿cómo andas Walter? buenas noches hola que tal Santiago ¿cómo vas? ¿se debe publicar la foto o no? mira yo creo que hay fotos que cambian que de alguna manera son bisagra en la historia y lo ha ocurrido con fotos de la guerra de Vietnam de las cuales probablemente algunos se acuerdan esa foto es tremenda hay fotos de una mujer afgana de las cuales todo el mundo se acuerda digamos la foto del niño africano con el cuervo claro las fotos de las hambruras en África la foto de los campos de la muerte en Camboya son fotos que de alguna manera han sido bisagra en la forma de entender el mundo y yo creo que la foto de este chico de Eiland de alguna manera conmueve porque en realidad lo que está naufragando no son un grupo de refugiados sirios lo que están naufragando son los valores de Europa son los valores de una Europa que primero entre otras cosas tuvo un genocidio dentro de sus propias fronteras durante la guerra de los Balcanes no nos olvidemos de esto y después proclama hacia afuera valores que tampoco respeta dentro de su dentro de su propio territorio o en sus propias fronteras nosotros hemos tenido en estos días la visita aquí de Nicolás Sarkozy que fue uno de los presidentes que contribuyó a la desestabilización de Libia y independientemente de quien gobernaba Libia Libia era un estado hoy Libia es un estado fallido pero a ello me opondría esto porque el problema en Libia no era Sarkozy no, no no te digo que el problema era Sarkozy pero no sé si digamos acá, acá por favor el mismo el mismo el propio George Bush padre en la en la primera guerra del Golfo no derrocó a Saddam Hussein porque tenía conciencia que necesitaba a Saddam Hussein para mantener el estado de Irak este entero en el 2003 en la segunda guerra del Golfo cuando se derroca a Saddam Hussein además Estados Unidos implementa una cosa que es parte de la doctrina militar que es la teoría del caos el caos que ocurre en estas regiones no es accidental no es un accidente de trabajo no es este no son cuestiones víctimas colaterales es parte de una doctrina militar pero no hay nadie que esté manejando el caos justamente lo que yo veo en el mundo lo que tiene es caos y el tema es yo creo que el desafío de todos nosotros es pensar si una foto puede ser emotiva y no sacude como organizamos la globalización esto es lo que no sabemos hacer nos cuesta organizar el gobierno argentino pero el tema es más difícil como inventamos un sistema global que nos permita coexistir pacíficamente eso es lo que no tenemos y que a mi la crisis europea me hace mal porque en realidad necesito que Europa esté de acuerdo y que funcione no que se caiga a pedazos además es una falsa antinomia pensar que solo un dictador puede controlar un país quiero dar un pequeño argumento respecto a lo que decía Johnny y muy específicamente el doctor Moreno Campo no es un hecho sociológico y no es verdad que no los escuchen si no muestran una foto como esta aquí en la Argentina la mayor concientización del femicidio y la violencia contra la mujer se hizo con una marcha organizada por 5 colegas increíbles y no mostraron una sola foto de una mujer golpeada fue mucho más efectivo una marcha en la plaza de mayo que mostrar una foto espantosa que circuló como la de la señora entonces la verdad quiero entendiendo que comparto con usted hay que buscar un orden ante este caos ahora cerremos esta discusión de que la foto se hace para que tomemos conciencia francamente me parece una actitud morbosa de un medio de comunicación no se puede hacer una marcha contra ISIS porque te matan porque te fusilan ¿qué es algo más magnético que Francisco Lampedusa diciendo señores estamos alambrando el Mediterráneo no le dio bolilla a nadie porque hay una suerte de hipocresía después de Charlie Hebdo hubo una movilización enorme y me parece que acá lo que no estamos transparentando es la hipocresía de los pueblos recién Abrila decía cuando se muere un niño se muere un hijo de todos nosotros pero lamentablemente no es lo que todos creemos porque obviamente que la imagen esta nos ha conmovido a todos hasta las lágrimas pero hagámonos cargo también de lo que nos pasa a nosotros a nosotros acá y de hecho hasta hemos puesto imágenes se ha muerto un niño desnutrido uno no varios y lo visualizamos en los últimos meses y siguen los gobernantes y siguen y siguen muchos gobernantes la nombrada Néstor 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 y los chicos de los talleres ¿a qué? sí los chicos de los talleres los talleres clandestinos acá en la Argentina que tenemos cualquier cantidad de inmigrantes que creemos que somos solidarios porque al mismo de la frontera y después mucha gente los destrata no tienen documentos los tienen como esclavos en la ciudad de Buenos Aires ¿cómo visualizamos tal vez Luis sin poner la foto el hecho que tenemos chicos esclavos de sus padres los chiquitos de un taller clandestino que murieron en un sota cuando los padres salieron a tomar un poquito de aire a la vereda el domingo el único día que salen como los chicos no fueron al colegio porque hubo elecciones murieron calcinados y acá también hay esclavos y no los miramos pero entonces ¿cómo le vamos a pedir a los gobernantes? ¿cómo hacemos este reclamo tan global de que los líderes del mundo se pongan de acuerdo para abrirle las fronteras a esta gente millones que necesitan refugio si los propios ciudadanos de su país no los votarían si lo hicieran? entonces ese es el problema los líderes del mundo no son ni malos ni buenos responden a los intereses políticos domésticos entonces si vos tenés a los Le Pen en Francia si tenés al discurso senófugo de Donald Trump y si tenés a los líderes del mundo sabiendo que sus propios votantes están muchas veces en contra es la doble moral no no esto es lo que dice ella porque lo que pasa es que no hay líderes del mundo ¿cómo perdón? es que no hay líderes mundiales son líderes de Estados Unidos claro yo no voto a Obama o a Trump pero cada uno de ellos pero esos líderes responden a sus votantes justamente lo que nos falta es que hubiera un sistema global de gobierno al cual podemos quejarnos por lo menos entonces hay dos problemas en la Argentina los chicos se ponen de pobreza ¿qué puede hacer mejor el gobierno argentino? vamos a votar ahora pero no podemos votar a nadie en el mundo porque no existe entonces hay que mejorar a la Argentina pero hay que inventar algo global y eso es el desafío que nos produce la foto Luis ¿y cómo lo presentás a eso? vos conocés mejor que nadie un principio que es el principio de no injerencia y el principio de no injerencia es algo que ayudaría que es que justamente impedir que las potencias intervengan y participen en conflictos que después lo único que termina siendo es agrandándolos yo dije la invasión de Irak fue una parte del problema el Estado Islámico fue financiado por el Emirato de Qatar por Arabia Saudita entrenado por Estados Unidos con el digamos con la idea de derrocar al gobierno de Siria y después se le fue de las manos entonces fundamental un principio que además creo que por lo menos algunos lo tratamos de aplicar inclusive en el periodismo cuando tenemos que enfrentar este tipo de conflictos es el principio de no injerencia es que los pueblos resuelvan si vos no te metes con el Estado Islámico lo que generas es más desplazamiento de los sirios los sirios que entran no 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 yo voy a otra cosa dejame que te complete el concepto y después tenés lo que lo que estábamos diciendo que brotes ultra xenófobos en Europa del Norte y en Europa Central vos has visto las movilaciones en Alemania los skinheads rechazando la llegada de los turcos vos has visto en Francia como Marine Le Pen ha rebrotado y eso es tremendo la ultra derecha francesa has visto en Grecia el auge de Aurora Dorada o en Italia la Liga del Norte y eso no lo parará estamos hablando de un tema que es muy complejo porque yo creo que Gubar está diciendo cosas muy interesantes pero que a su vez yo complementaría eso también a los gobiernos que se llaman pseudo progresistas y que han permitido en el nombre del socialismo personajes como Al-Assad y no hemos condenado esas guerras y llegamos tarde el conflicto sirio lleva 4 o 5 años y lo que vemos ahora es la sí, mucho más desde las revueltas a su vez la ruta del Mediterráneo es la más la más peligrosa como la nombraba Novaresio de todas maneras el chiquito este que tenemos nuestros problemas pero es un golpe un cachetazo a Europa Europa tiene una hipocresía muy grande pero yo creo que una foto así como no causó el efecto las dos gitanitas muertas en 2008 que los bañistas y los europeos se bañaban sonreían y disfrutaban de sus playas hoy este chico años después viene a golpear el corazón de alguna manera y creo que efectos tienen por eso no coincido esta vez con vos pese a que coincido muchísimas veces ahora bien Luis hoy Europa por lo menos dos líderes como Merkel de Alemania y Hollande de Francia se han puesto de acuerdo por lo menos para empezar a asimilar eso es un principio yo voy a ir a algo muy simple ¿qué hacemos? porque yo me quiero quedar con la construcción de la paz yo creo que la paz es posible la paz no es posible no, yo creo que la paz es posible en el momento en que yo decido no cambiar nada y digamos no cambiar al otro y tomarlo tal cual es hoy tenemos un desplazamiento ¿sabes lo que es el desplazamiento de la gente? tiene que dejar sus tierras sus orígenes es bueno es es terrible ¿cómo vamos a curar esa herida? digamos ¿cómo la vamos a curar? no es algo que lo va a tener que curar solo una población nos tenemos que hacer todos responsables de que lo que está ocurriendo en el mundo es parte de todos nosotros ahí es donde yo te digo que hay una construcción de la paz porque si no seguimos estando ellos allá yo acá y entonces bueno ustedes ocúpense de ello y nosotros de y entender que refugiados podemos ser todos en cualquier momento además en Argentina hay 300 refugiados no olvidemos de nuestra historia como refugiados en la época de la dictadura yo no sé si ustedes recuerdan con que hay una frase con la que comienza la lista de Schindler que dice aquel que salva a un hombre está salvando a la humanidad lo que ha ocurrido hoy es que murió una parte de la humanidad con este niño que muere con este niño sirio que muere allí la policía griega yo quería decir algo que decía Natalia respecto del cachetazo que claro que es un cachetazo pero creo que la reacción de Holanda de Merkel de Mateo Renzi la verdad que sigue siendo del cambiar algo para no cambiar nada a ver yo querría yo querría en cambio tomar la reacción de Uruguay el país de Osvaldo que de verdad hizo y trajo refugiados o Islandia que desde hace 6 meses dio la posibilidad de 11 mil familias sirias perdón Argentina curiosamente es un país muy amigable quiero presentar a ese minuto José es representante regional de Acnur ¿cómo andas José? muy buenas noches buenas noches ¿de dónde sos? soy de Ecuador de Ecuador bueno quiero tu visión con respecto a esta imagen que has sacudido al mundo y una realidad que estamos atravesando de alguna manera todos también ¿no? de acuerdo me parece que no soy un experto en ética periodística pero me parece que hay que ir mucho más allá de la foto la foto es horrible concuerdo es horrible quién sabe tal vez es necesaria en algunos momentos para la humanidad necesita cachetazos para despertarse y ver una realidad que está alrededor de nosotros estamos en una situación bastante paradigmática en la historia de la humanidad actualmente hay más de 60 millones de personas desplazadas de manera forzada entre las cuales están 20 millones de refugiados evidentemente lo que atrae más la atención de los políticos de los medios de comunicación es la situación en Europa pero la situación en Europa lo que está sucediendo ahorita la recepción de refugiados es el resultado de una crisis global una crisis global que comienza en el Medio Oriente que continúa en toda la África subsahariana que nadie habla ¿dónde está Centroáfrica? ¿dónde está Sudán? en fin y de alguna manera cuando se está hablando inclusive de qué soluciones se puede encontrar este problema yo creo que en este momento Europa está jugando un papel fundamental un papel fundamental para su futuro el respeto del derecho al asilo es el fundamento básico de la constitución europea que es el respeto a los derechos humanos y de alguna manera por el momento se ha visto reacciones aisladas de los gobernantes cuando muy probablemente se necesitará una respuesta primeramente conjunta no puede cada país adoptar una política diferente basada en el derecho de asilo y segundo una respuesta integral la respuesta en Europa va a ser la gestión de la crisis pero de alguna manera si no se apoya a los países que están justamente en el medio del conflicto no únicamente Siria todos los países vecinos la gente va a continuar viniendo de alguna manera es un momento en el cual se tiene que hacer prueba primeramente de una respuesta colectiva y segunda de una inmensa solidaridad en este momento también con los países que están expulsando y que están recibiendo pero para José que nombrás la palabra solidaridad y también vamos a vamos a hablar de lo que pasa en nuestro país ¿somos un pueblo solidario nosotros con los que vienen de otros países? sí yo creo que sí hay un problema recibido históricamente durante la segunda guerra yo creo que lamentablemente la solidaridad en nuestra sociedad en nuestro país tiene fronteras lo he comprobado yo con todo el respeto del mundo lo digo pero me ha costado muchísimo golpear puertas y he tenido experiencias realmente desagradables para poder manifestar y visualizar mis viajes humanitarios me cuesta me cuesta pero me duele decirlo pero también creo que es una realidad de la humanidad también toda justamente esto que estamos diciendo en este momento si sirve o no sirve la imagen sirve con todo el respeto lo mismo lo digo sirve sirve porque justamente lo que dice José es un cachetazo para que reaccione la humanidad aun cuando la familia no quiera el cachetazo se lo damos pero tú quizás no sabías si el padre había sobrevivido claro no digo es el único modo que tenemos o sea resulta que hay una familia que ha perdido una criatura mire transforme ese héroe porque yo quiero es mucho más que eso Luis creo respetuosamente te lo digo creo que este caso es tan profundo es tan profundo la cantidad de este niño encarna te bancarías entonces por qué tengo que pedir el heroísmo el heroísmo no se impone el heroísmo es voluntario si este hombre mañana aparece y dice la foto de mi hijo ayuda para que el mundo cambie yo no podré más que llorar frente a ese hombre denle la chance de preguntarse los señores porque si no estamos haciendo un negocio se puede cachetear de otras maneras tan efectivas ¿sabes qué pasó? el padre dijo que esto sirvió para que le ofrezcan refugio en Canadá país que le negó la entrada la ONU le negó su carácter de refugiado y perdón y el gobierno turco le negó la visa para salir ahora con la foto publicada le ofrecieron poder instalarse en Canadá que dijo no me voy a Siria con los cadáveres de mi familia y me voy a quedar ahí antes que muera ese es uno de los graves hablando de la foto puntualmente a mí me surge una duda y abro una consulta justamente lo que decías Luis acerca del nivel de morbosidad de lo fuerte como es un puñal al corazón porque hay un barman que relata que fue un chico de 18 años quien encontró junto con un compañero que trabajan en un hotel de la zona a Aylan y a su hermano de 5 años los retiraron del agua y él incluso comenta que Aylan tenía como si estuviera sonriendo en la carita y tenía los ojos abiertos y se los cerró suavemente lo que yo no termino de entender hablando sacando la tragedia y todo lo demás puntualmente es el tema de la foto si este barman lo sacó le cerró los ojos y lo puso boca abajo en la orilla me parece que según este relato y la foto ahí tiene que haber habido una construcción de la fotografía para que Aylan esté boca abajo y nos impacte de esa manera también porque con la colita para arriba me parece que ya tenemos que digamos que cerrar si estuvo digamos hay que honrar la vida y esta familia y todos los refugiados huyen de la muerte y se encuentran con la muerte entonces digamos reflexionemos que vamos a hacer con la vida porque el bienestar como vamos a convivir a convivir como vamos empecemos por casa yo creo que hoy todos los maestros tendrían que estar hablando de la historia de esta familia en las escuelas mañana en toda la República Argentina si ya empezaron los chicos a contarles como se hace yo doy algunas charlas en colegio pero que mañana sea un tema de debate y de y de y de de que es un niño musulmán que significa ser un niño musulmán Gabi como siempre gracias por venir al programa hermoso escucharte gracias gracias Osvaldo por estar con nosotros saludamos a José José muchas gracias por venir al programa también Luis si quieres hablar con algo por favor hay mucha gente que lo está viendo yo creo que el desafío es como manejamos problemas globales cambio de clima impuestos finanzas internacionales comercio y seguridad mundial como contra el genocidio es el límite a la no injerencia en asuntos nacionales esos cuatro temas son globales y las armas quien le vende las armas a esta gente quien vigila quien vigila quien vigila no vigila nadie yo investigaba Congo fui a Europol a preguntarle quien le vende que es la más ucraniana que vende armas en Congo sabemos todo la más ucraniana pero no sabemos que estaban en Congo porque somos Europol nos ocupamos de Europa no hay nadie que vigile lo que pasa en el mundo porque no tenemos instituciones globales para el cambio de clima comercio mundial finanzas mundiales y crímenes mundiales y por eso pasa esto la gente se desplaza y la rechaza y se arma todo el lío tenemos que inventar eso muchas gracias gracias Luis vaya senador tranquilo que vino vino al programa y se tenía que ir a otra parte muchísimas gracias por haber venido hay muchos invitados que se quedan otros que se van subiendo está Val Medina está Heller Brienza buenas noches bueno hoy es el encuentro de Brienza y Vilouta vamos a ver después de todo lo que pasó después de lo que se han dicho esperemos que la cosa sea en paz como debe ser vamos al siguiente informe que tiene que ver con Carlitos Tevez Carlitos Tevez habló se lo ha relacionado con Macri él se despega dice que no tiene absolutamente nada que ver ni con Macri ni con Scioli Tevez Capo ahí lo tenés tercera posición Carlos Tevez no juega ni para Macri ni para Scioli el jugador del pueblo se desmarcó de la política se trajo lío lo de Formosa dejémoslo ahí es verdad que vos tenés ganas de volver a Formosa dejémoslo ahí es cierto que cuando estabas arreglando el contrato con el presidente Boca le pediste presamente porque sos amigo de Macri y de Scioli que la política no se metiera es que no hace falta que lo diga yo lo demuestro que no no salgo ninguna foto que no estoy con ninguno de los dos creo que está más que claro que no que no que no me involucro políticamente porque son tiempos donde la gente tiene que decidir y creo que los ídolos tenemos que dejar que la gente decida por sí misma entonces yo pienso de que en el país hoy tiene que decidir la gente y no uno pegándose a Macri o a Scioli hace decidir a la gente que uno nos va a salvar bueno carrito te ves que sin querer se ha transformado en un factor fundamental de estas elecciones si discusión yo decía que estamos teniendo recién con el tema de la foto sirvió o no sirvió que hable te ves de esto vaya si sirvió a partir de lo que dijo te ves se disparó una discusión que para mi la teníamos muy olvidada y muy pendiente en la Argentina que era que pasaba con nuestro norte con Tucumán con Jujuy con Formosa y empezamos a hablar de que Formosa tiene la tasa de mortalidad infantil más alta en la Argentina 47% de la población que vive en Don Villas y una cosa más hablando de los inmigrantes Santiago la Unión Civica Radical demostró y lo mostró muy bien Majul el fin de semana pasado que entraron hablando de inmigrantes 20.000 paraguayos dos semanas antes de las elecciones a votar a Formosa Formosa es la provincia que tiene récord de pensiones por invalidez el 47% de la población de Formosa tiene pensión por invalidez 1.300 pesos y eso quedó visibilizado también gracias a lo de ¿cómo andas Juan? ¿todo bien? buenas noches no hablar de lo que estábamos escuchando estuve escuchando un rato la discusión y realmente bueno coincido gran parte con lo que se decía acá es muy difícil lo que estamos viviendo y esa palabra que decían varios de ustedes de la hipocresía de la hipocresía de una Unión Europea que recibió el premio Nobel de la Paz en 2012 la hipocresía de ver al principal candidato del Partido Republicano en los Estados Unidos cuando hace muy poquito tiempo una crisis similar en algún sentido con los niños mexicanos que en la frontera eran deportados una idea para el otro digo, me parece que eso nos tiene que hacer reflexionarnos un mundo más justo a mí justo antes de venir para acá retuiteo una imagen que me pareció muy si se puede mostrar en cámara de... creo ilustrativa de esto apenas retuiteo ya no sé qué cámara la puedo a ver a esa a ver si quiere un poco un orden global tan complejo como este en el cual vemos que la Unión Europea reitero después de haber ganado este premio Nobel ahora pone alambres pone púas no discute generando más de 300.000 solo en este año de refugiados ¿y cómo es la situación de la Argentina con los inmigrantes? no, por suerte es incomparable con lo que estamos viviendo realmente uno puede discutir muchas cosas es cierto que se dice el Estado intenta controlar algunos tipos de fenómenos pero digamos lo que estamos viviendo en Europa es de otra naturaleza como algunas cosas que uno ve en los Estados Unidos digamos hay sociedades que se han construido desde un lugar de tener cerrar el privilegio para ellos mismos y poner muros frente al otro y esto no puede funcionar nunca esto está mal es incorrecto y cuanto más crisis económica hay como estamos viviendo ahora en el mundo esos comportamientos se radicalizan y por algo está pasando lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Europa cuando la bonanza va como que se toleran pero cuando empieza a haber más crisis económica surge lo peor de todos nosotros surge lo peor de los racismos por otro caso Débora hablaba un poco del marketing de la solidaridad ¿no? sí a ver nosotros tuvimos justamente muy cercana a una elección una situación muy trágica que fueron las inundaciones últimas en la provincia de Buenos Aires y no me parece excesivo decir tragedia cuando hay muertos de por medio y muy poquitos días antes estaba el reparto de mercadería que hemos visto después multiplicado en otras provincias ¿no es cierto? de colchones de alimentos y cuando llegó la inundación empezamos a apelar a los ciudadanos que solidariamente le entregan a la gente colchones, ropa y a mí la verdad que eso me hace mucho ruido yo no quiero más apelar a la solidaridad nosotros como ciudadanos cuando hay un Estado que tiene que estar presente y que hace 5 minutos para una elección tenía los recursos ahora después le tienen que pedir a la gente que sea solidaria eso a mí me parece que habla también de nuestra hipocresía Geller, buenas noches buenas noches, ¿qué tal? lo escucho bueno, creo que el tema en sí fue ya tratado ampliamente pero otra vez cuando yo estuve en este programa y lo he dicho mil veces el mayor genocidio que enfrenta la humanidad es político es el problema de la distribución de la riqueza es el problema del hambre hay mil millones de pobres en el mundo que no comen no tienen agua potable no los vacunan no van al colegio etcétera 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 en un mundo super abundante rico hay una imagen de un bus un ómnibus doble piso 80 tipos entran ahí adentro esos 80 tipos tienen la riqueza de 3.500 millones de personas eso es un dato que hoy ya no lo discute nadie sobra plata sobra comida sobra todo pero está tan mal distribuido que genera que genera que estás en la región más desigual de la tierra latinoamerica si también es la que más ha hecho para cortar esa desigualdad pero con un fenómeno que es notable aumentó el número de millonarios en la región vos sabés más guita para uno claro la concentración ha sido excesiva aquí en América latina y en Argentina vos mirás España en el medio de la crisis y resulta que tiene más millonarios tiene un número espantoso desocupado le creció el número de pobres y le crece simultáneamente el número de millonarios entonces si eso no se modifica en la Argentina es exactamente el mismo fenómeno Piketty en su gran trabajo que nos iluminó sobre esto que es un economista habla exactamente de la Argentina y marca claramente que tenemos la misma concentración que en 1930 exactamente la misma concentración es decir que esto no es un fenómeno de los otros es un fenómeno nuestro también podemos citar a Piketty o podemos citar a Francisco Francisco dice este sistema mata este sistema es genocida y lo dijo así los invito a que lean el discurso porque no se puede hablar del Papa de manera general y después excluir lo que el Papa está diciendo yo creo que está utilizando todo el valor moral que tiene el lugar que ocupa en el mundo para poner en evidencia una cantidad de cuestiones el discurso del Papa en Santa Cruz de la Sierra es absolutamente coincidente con esto que yo acabo de decir pero hace responsables a los gobernantes actuales al sistema al sistema no es cierto habla del sistema dice que si no hay cambio de estructura dice con estas palabras si no cambia las estructuras esto no se puede resolver el sistema no es el pasado solamente es el presente una década es pasado y presente por eso no se puede hablar de Merkel y de Hollande que se solidarizan con lo que está pasando cuando son los responsables principales de lo que está sucediendo en Europa porque son los líderes que manejan la política europea la señora Merkel que hoy se solidariza con este chico la semana pasada le decía a una nena siria lo siento mucho pero te tenés que ir lo siento mucho pero te tenés que ir cuando nosotros vemos lo que pasa políticamente religiosamente económicamente en el mundo las crisis cuando se habla que Argentina no está aislada ese fue el discurso de Cristina ayer así bueno nosotros tenemos que entender el contexto mundial en el cual estamos viviendo también tratamos de entender cómo estamos nosotros posicionados y fortalecidos ante el mundo mirando estas crisis tremendas ahora yo pregunto lo siguiente dos cosas pregunto una ¿por qué esta foto impacta y no cuando habla Francisco? y lo segundo si cuando Néstor femenía también murió desnutrido si también respetamos el derecho a la intimidad nos preguntamos si esa foto tiene que ser publicada la de Néstor claro hicimos la misma autocrítica de publicar un nene totalmente desnutrido y de esa edad digo hay miles de casos no quiero autorreferirme pero la verdad que vengo teniendo una posición consecuente sobre este tema eso tampoco había que publicarlo pero no lo hicimos en Argentina que hay miles de casos permitime decir algo que no tiene nada que ver el relato de Tevez con la foto claro que sirvió lo de Tevez porque Tevez hizo un relato casi periodístico no dije nada de Tevez estoy diciendo de este niño que publicaron muerto en una playa que decías que si alguien le preguntó al padre si alguien respetó el derecho a la intimidad de un nene y el nene entonces en el Chaco desnutrido lo utilizaron para operar en torno al Chaco al hambre a la desnutrición usaron un nene también para eso y ahí nadie se reúne yo no creo en la foto de Ailán pero creo que hay que suscribo lo que dijo Moreno Campo y lo que dijo acá digamos no niego que hay problemas refugiados yo no creo que la foto de un chico desnutrido pero digo hay desnutrición en Chaco en Formosa hay pobreza es una vergüenza que infran hace 21 años que esté ahí hay un doble discurso yo creo que no cualquier medio es acá lo que se está diciendo es el fin justifica cualquier medio un pibe muerto tiene derecho a la intimidad más íntima el relato de Tevez no viola ninguna intimidad describe la realidad a tal punto que descolocó al gobierno y al propio Scioli que no suele descolocar Santiago perdón si vos crees y coincido como de publicar o no una foto de un niño que fíjese que hoy el mundo entero está hablando de esto y sirve para tomar conciencia para que algún gobierno haga algo el fin justifica los medios y lo de Néstor en el Chaco no lo de Néstor no sirvió para hablar de nutrición pero el fin justifica los medios es que no estoy de acuerdo con la foto del pibe desnutrido pero vos me decís el fin justifica los medios pero nunca replanteamos esa discusión ¿por qué no mostramos el 11 de septiembre que fue una tragedia fenomenal? pero me refiero que acá se politizó y mucho y se utilizó esa muerte para hablar de nutrición pero Diego perdón yo no entiendo nosotros somos periodistas punto número uno ¿cuál es el inconveniente de mostrar el dolor que vivimos en algunas partes de la provincia donde tenemos algunos señores feudales que hoy han demostrado un montón de prácticas que son realmente un vómito entre ellas que haya un chico como Néstor por supuesto que la foto impacta y es dolorosa pero vos que preferís ponerlo bajo una alfombra tapar los temas ayudar a esos gobernantes de cuarta estoy diciendo que nos asombramos de un niño muerto no nos asombramos yo no me asombro ¿cómo nos estamos planteando que éticamente está mal para que hacemos lo mismo obvio ¿alguno le ha faltado sincerar algunas cuestiones con respecto a la pobreza y a los índices? yo digo a ver con todo respeto a veces se escucha que algunos parecen haber descubierto la pobreza en Formosa y en Chaco hace algunos días o unas horas la pobreza del norte argentino la pobreza que viene viviendo digamos de su propia historia la sabemos y la conocemos y además que la conocen los habitantes los pobladores los dirigentes de esas provincias del norte argentino contra esa pobreza que venimos peleando muchísimo y se ha hecho enorme cantidad de cosas para salir de ahí cualquier indicador sea el que sea muestra todo lo que hemos avanzado en estos años obviamente esas regiones han sido postregradas históricamente cuando hablamos de Formosa cuando hablamos de Chaco hablamos de regiones que estaban con Paraguay que fue brutalmente destruido por la guerra de la triple alianza siete de cada hombres quedaron tres mujeres por cada hombre en el caso después de la guerra del Paraguay estamos hablando de zonas de la Argentina que han sido destruidas durante décadas y décadas y décadas y que ahora están empezando a salir yo les pido con sinceridad a cualquiera que conozca lo que era Formosa yo la conocía lo que era Formosa hace 15 o 20 años y es una provincia muy distinta que falta muchísimo no hay ninguna duda que hacer 40 veces más lo que hicimos no hay ninguna duda pero no se puede decir con sinceridad que el norte argentino no está distinto a lo que era hace 20 años en la Argentina porque a los que le ha tocado la suerte haber conocido cualquier de estas ciudades haber transitado esas calles sabe que está distinto que falta mucho reitero falta muchísimo por hacer pero tampoco podemos negar lo que hemos hecho acá en la Argentina existió un proyecto durante muchísimo tiempo que entendía que esas regiones sobraban que eran como regiones que no servían para nada se acuerdan hay que cerrar provincias hay que regionalizarlas etcétera ¿por qué no se sabe? ¿por qué no hay cifras? porque depende del indicador que se quiere usar yo sé que el INDEC estaba reviéndolo en este acuerdo que estaba haciendo con el Fondo Monetario esas cuestiones concretas para ver qué tipo de metodología se usa la discusión de un pobre que se usa como el índice para pobreza o no es una discusión metodológica cuando compara por ejemplo está mal hacerlo el nivel de pobreza en Alemania con otros países un pobre en Alemania ojalá todos vivieran como pobreza en Alemania yo no sé qué cuestión metodológica te da que en el Gran Resistencia de Chaco el desempleo 0,0 o en Posadas Misiones qué cuestión metodológica te da que es 1% o en Santiago del Estero 1,3 o en Formosa que estamos hablando 1,4 no sé qué cuestión metodológica a mí me suena más a tapar que la cuestión metodológica pero te agrego 0,4 es la indigencia en Formosa 0,4 menos que Dinamarca gobernado por 20 años por la misma persona 3 de pobreza pero esos índices están rediscutiendo ahora están en reducción es verdad están elaborando porque es un índice que conocíamos que estaba armado para la Ciudad de Buenos Aires que tiene un conjunto de problemas que hay que armarlo bien sin ninguna duda y que hay que trabajar para eso sin ninguna duda también con el tema del índice de desocupación hasta donde yo entiendo es un índice que se toma en automático en términos de cantidad de gente que pide trabajo tiene que relacionarse con la aprobación económica también activa y un conjunto de cuestiones técnicas particulares obviamente con un número como ese se llama la atención pero no hay un gran cuestionamiento sobre el índice de desocupación como si hay el gobierno lo planteó como una cuestión ideológica porque Kicillof dijo que no se mide la pobreza porque se estigmatiza la población no, no lo que decimos en concreto en esta discusión es que obviamente lo que uno define como pobreza o no pobreza es una cuestión en discusión porque uno puede haber índice de todo tipo y reitero no es lo mismo un índice en Alemania ¿qué es pobreza o no pobreza? pobreza es alguien que no puede comer y en Formosa hay mucha gente que realmente no tiene un techo técnicamente no tiene nada y Formosa está gobernado desde hace 20 años por la misma persona que el mismo gobierno pobreza es otra cosa por eso no se puede comparar un índice de un país con un índice de otro por supuesto y no nos vamos a negar no estamos buscando negar la realidad lo que estamos diciendo es que muchas veces algunos parecen haber descubierto esa pobreza y esa indigencia hace algunas horas y son cuestiones que vienen hace décadas de años para trabajarlo obviamente hace falta trabajar mucho vamos al próximo informe que tiene que ver con los candidatos como titanes en el ring qué va a pasar y aparecieron cifras que preocuparon a más de uno mirá titanes en el ring hoy se vuelven a enfrentar los luchadores se suben al cuadrilátero y la platea explota primer round Macri contra el gobierno a la derecha de su pantalla lo que pedís es un gobierno que te deje trabajar tranquilo que te acompañe no que te aplaste sacándote los impuestos antes de que vos puedas empezar a producir los que tienen miedo son los que están hoy en el poder porque han abusado del poder han prometido y no han cumplido y por eso no quieren perder y recurren a cualquier cosa como en Tucumán para no perder segundo round Sergio Massa reparte para todos lados para Massa Macri expresa las ideas económicas de caballo Macri representa un sector económico tal vez de los más concentrados Scioli representa el poder del Estado Macri el poder de los empresarios y nosotros a la clase media trabajadora argentina que pretende su lugar en el sistema de decisiones argentinos en el gobierno de Scioli la muerte en ocasión de robos se duplicó en la provincia de Buenos Aires tenemos el doble de muertos por inseguridad por fracaso de la política de seguridad tercer round Scioli Salini y Bain vienen a proponerte un sueño y de paso le pega la Macri le plantearía que explicara a la sociedad cómo aplicar la misma idea que aplicaba caballo digamos en la década de los 90 puede dar un resultado distinto al resultado que ya dio los que proponen levantar estos controles de un día para el otro no te están diciendo a qué precio esto no es ajedrez acá las fichas no son de madera acá estás hablando de gente vos no podés tener gente que hable pavadas como si estuviera dando una clase en una universidad Cristina porque yo la veo dando tantas batallas con tanta capacidad y digo esta mujer es muy grande es muy importante cómo no voy a emocionar es una gran mujer y por ahí la atacan como si fuera un mal hombre y su fuerza sin igual ¿Sanini se emocionó? obvio ¿emociona a Cristina? sí, claro más para ahí como Carlos que la viene acompañando hace tanto tiempo y permanentemente igual de todas maneras me parece interesante esta discusión que estamos hablando ahí Macri hablaba de Tucumán y yo me acuerdo que creo que estuve en este programa cuando no sé si fue el momento que fue la elección en Salta el pero perdió denunció fraude el sistema era boleta única electrónica el mismo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires el pero perdió y denunció fraude pocos povos fue Santa Fe boleta única papel otro sistema distinto el pero perdió denunció fraude ahora vemos Tucumán donde el pero volvió a perder y volvió a denunciar fraude digo pongamos las cosas en perspectiva no hay ningún sistema electoral que garantice que el pero va a ganar siempre lo que garantiza quien gana es el voto de la gente nada más que yo conozca que yo sepa lo que he estudiado en el mundo esta discusión por eso hay que dar con más seriedad y con más respeto por nosotros mismos porque este sistema electoral que tendrá fallas será obsoleto tendrá un conjunto de votiones a mejorar es el mismo que ha puesto a los senadores de nuestras bancas a los gobernantes que ha hecho ganar a Raúl Alfonsín perder el radicalismo siendo gobierno perder el peronismo siendo gobierno digo es un sistema que hay cosas para mejorar pero que no se puede quitar la legitimidad es muy responsable por parte de autoridades políticas que pretenden ser encabezar la nación quitarle la legitimidad al voto popular es un disparate absoluto ¿no les pasa? hoy a mi me sucedió esta es la sensación que tengo tal vez todos creamos que hay que hacer o que tiene que haber un país mejor muchas cosas por hacer que falta un montón pero no se cansan de escuchar a Massa y a Macri todo el día quejándose todo el día criticando todo el día está mal digo ¿cuándo empezamos a que el gobierno gestione de esta manera? que el gobierno gestione de esta manera que haga esto inaugura cadenas nacionales hospitales por acá fábricas medidas sigue creciendo y sigue construyendo y que Massa diga bueno con esto vamos a hacer esto que Macri diga con esto vamos a hacer esto ¿cuándo vamos a empezar a construir? que optemos por la mejor propuesta hoy me paso a escuchar a Macri basta estoy ligado ¿por qué hicieron esto? se viven quejando propongan cadenas nacionales por día de Cristina si te sentís más tranquila todos los días tendría que haber cadenas nacionales para mí porque eso significa que no voy a hacer pero digo me gustaría empezar de acá hasta las elecciones que dejen de quejarse y de mirar al kirchnerismo como un espejo donde se tienen que quejar de todo propongan ¿qué vamos a hacer con esto? ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿qué voy a hacer con esto? ¿y cómo lo vamos a hacer? así elegimos al mejor hagamos una cosa no vamos a hacer de criticar no vamos a debate basta pero eso se trata de la democracia vamos a debate pero tenemos que elegir un candidato y no proponen nada no proponen nada hay que mirar con atención porque hay cosas que si se proponen por ejemplo el otro día que lo digan perdón Macri estuvo el otro día en el congreso de la federación agraria y dio dos definiciones que creo que alcanzan para entender qué haría si él ganara refiriéndose al rol del estado dijo el estado tiene que ser como el canchero preparar la cancha para que los demás puedan jugar para que los privados jueguen y no se tiene que meter en el resto de las cosas esa es la visión del rol del estado la segunda cuestión hablando de el campo dijo que la gran herramienta era para la Argentina el campo etcétera dijo nosotros tenemos que hacer que Argentina deje de ser el granero del mundo y se convierta en el supermercado del mundo si yo soy presidente cuando termine mi mandato voy a llenar el país de fábricas de galletitas y de pastas esa es la visión industrialista que tiene el candidato Macri dicen cosas igual una cosa eso leanlo muchachos porque este es todo casi me lo aprendí para decirlo de mi modo Carlos una cosa la democracia Diego nos guste o no nos guste es así después la gente dejame terminar ¿sabes qué sería lo ideal? ¿sabes lo que sería lo ideal? no me vas a decirte barbaridades dejá de defender ir a un debate y escuchar las propuestas a mi me encantó por ejemplo el otro día cuando Daniel Scioli fue con Bain a lo de Fantini yo dije vamos a tener un ministro de economía que plantea económicamente un país con los pies sobre la tierra habló de inflación habló de créditos habló de la necesidad de cambiar el tema del cepo habló de plantar trigo contó que su campo no es rentable eso me parece fantástico a mi me preocupa mucho más lo quieren matar a Bain pero la verdad es verdad que la oposición se ha esloganizado de una manera notable coincido parcialmente con Juan que lo de Tucumán no se puede alegremente decir esto es fraude que no existe en la ley electoral no pueden decir cuántas urnas son las que están impugnando ahora también hay que decir lo siguiente Juan hace 12 años que gobiernan el sistema electoral es obsoleto es poco efectivo y demás la verdad que tampoco a la hora de la propuesta no les vi hacer nada es más hoy se están oponiendo a la boleta única alternativa para el caso la verdad sabes que yo digo a vos te hace te da orgullo tener como representante tu espacio a un gobernador como Infran que es un monarca de 21 años te da orgullo tener a un monarca como por ejemplo de Santiago del Estero que sucede con su esposa cuando no puede cambiar la constitución porque hubo una movida te da orgullo tener a un monarca como Alperovich que dice tengo 13 su esposa 13 más yo digo los soñadeños no sabían que estaban votando a la esposa de Zamora a Luis o la votaron igual lo que a mi no me gusta hacer es decirle a cada habitante de cada provincia quien tiene que ser su gobernante eso en la Argentina se terminó ese fue el sueño de Guadavia en la Argentina se terminó ahora son los habitantes de cada provincia los que eligen a quien lo van a gobernar tenemos que respetar tenemos que respetar tenemos que respetar tenemos que respetar a las autoridades que han sido electas democráticamente en cada uno de los estados es importante poder respetarlo y con la primera parte que decías la pregunta decimos hay cosas para modificar seguro pero hemos modificado cosas uno se olvida pero la reforma que hizo la presidenta que conocemos nos acordamos de las PASO nos acordamos de la publicidad audiovisual tuvo un gran otro capítulo ¿se acuerdan cual era la discusión antes de cada elección hace 5 o 6 años en la Argentina? la cantidad de supuestos muertos que habían votado porque en nuestro padrón había algunos corruptos algunos atorrantes que se habían votado hasta los muertos hemos mejorado enormemente el padrón ahora tenemos un padrón seguro un padrón solio con foto digitalizado son avances muy importantes el sistema electoral eso es muy cierto ahora si Randazzo modernizó todo lo que es documentalismo es absolutamente cierto ¿cómo no pudo modernizar o no pudieron tener la decisión política consensuada con la oposición o no de ir a un sistema de boleta única electrónica? yo digo voto electrónico porque quizás sea discutible ¿cómo puede ser? hicieron el DNI de manera fabulosa y expeditiva pero si querés te lo cuento yo estuve en esa discusión la presidenta lo que hizo es un diálogo político que estaba Florencio y yo recibimos a los representantes de todos los partidos políticos a todos los académicos de las universidades a todos los expertos y buscamos en qué puntos había coincidencia y encontramos estos tres puntos cuando discutimos el tipo de boleta había un sector que decía voto electrónico nada y otro sector que decía voto electrónico para nada y no se pudo llegar a ningún consenso avanzamos sobre esos tres puntos pero en toda la discusión estaba pendiente y está pendiente para la democracia argentina seguir trabajando otras cosas a mí lo dije personalmente cambiarlo la boleta única electrónica del formato que se aplica en Salta es decir que hay un soporte papel porque si no hay soporte papel eso es muy peligroso me parece bastante interesante y me parece bueno discutirlas quiero escuchar buenas noches buenas noches sí con respecto a esta campaña donde todo vale donde se están tirando con todo tipo de chicanas ¿no? porque cada día el nivel va aumentando ¿cómo nos ves a los tres candidatos? a ver a mí me parece primero quiero decir varias cosas que se discutieron acá me parece que es interesante mejorar el debate sobre el sistema electoral que el sistema electoral el debate sobre el sistema electoral es un debate técnico no es un debate afectivo y no es un debate de opinión que cada sistema electoral favorece o perjudica a un candidato y esto hay que saberlo si yo utilizo una boleta única estoy favoreciendo a determinado a determinado tipo de partido si yo utilizo una boleta sábana favorezco a otro pero no es que hay un sistema electoral perfecto porque todos todos benefician a unos o a otros si yo yo te puedo incluso hasta cambiar la elección de una circunscripción en función del sistema electoral que yo elijo si yo elijo el sistema proporcional o si yo elijo el modelo por circunscripción yo te puedo cambiar quién gana una elección pero son dos cosas diferentes hay que tener en cuenta en función disculpame hay que tener en cuenta que la discusión es técnica pero también es política y hay que hacerse cargo de que es una es una decisión que hay que tomar consensuada que hay que tomar que hay que ir a hacer haciendo reformas políticas constantes que el voto electrónico no te resuelve nada que la boleta tal como está tampoco te resuelve nada y lo que hay que llegar es a un acuerdo o a un consenso entre distintos sectores sobre cómo elegimos los argentinos pero ese pacto ese pacto político hay que renovarlo cada tanto porque los sistemas son imperfectos los sistemas se cuelan grietas y se cometen errores una pregunta vos querés decir que el sistema favorece a los oficialistas para un minuto hay muchos temas para hoy y estamos hablando de los candidatos y yo cuando presentaba el informe dije que había cifras que iban a poner a más de uno nervioso se empiezan a conocer algunas encuestas algunos números y uno siempre cuando habla de encuestas piensa bueno de dónde vienen quién las pagó y yo también le hicieron este programa habló de la provincia de Buenos Aires que es un tema caliente la provincia de Buenos Aires por lo que significa en esta elección ayer anticipamos que lo que hoy va a ser ruido fue ruido una encuesta de Carlos Germano que acá siempre estamos tratando de decir quién financia cada una de las encuestas a partir de la crisis de encuestología que fue la capital federal esa vez que la pifiaron todos Carlos Germano dijo en una encuesta que se conoció ayer que puede haber un cisne negro en la provincia de Buenos Aires se creía que a nivel Fernández hasta ahora iba a recolectar fidelizar todos los votos de Julián Domínguez y dar un 40% bueno Germano dice que está primera Vidal está primera María Eugenia Vidal con el 34% Aníbal Fernández con el 32% segundo y Felipe Solá tercero con el 21% si estos números fueran realidad que hay que ver si después se concreta primero esto Aníbal no estaría fidelizando todos los votos de Julián Domínguez segundo el otro gran dato es que el peronismo si se da esto estaría perdiendo la gobernación de la provincia de Buenos Aires que no la pierde desde el 87% y después cómo impacta a nivel nacional si esto se da bueno hay que ver cómo qué empujón le da Macri para meterse en el balotaje con Scioli Juan yo le apuesto a quien quiera que el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires es Aníbal Fernández le apuesto a cualquiera que quiera apostarme acepto cualquier apuesta hasta ahora nadie me aceptó esta apuesta seguramente va a ser Aníbal Fernández obviamente las encuestas miden popularidad de los candidatos y miden cuando le preguntás el resto del partido hay formas con ese tipo de medidas obviamente son intencionadas para quien trabaja cada encuestador en este caso bastante claro para quien tiene su simpatía manifiesta pero digamos no hay absolutamente ninguna duda de esto que va a ser así porque justamente la expresión política mayoritaria en la provincia de Buenos Aires se va a refrendar y reitero el que me quiera apostar con todo gusto apuesto igual esto queda grabado esperamos después de las elecciones espero que alguien lo apuesta yo también le sumo a ver usted puede estar redobló la apuesta claro ¿qué le haría asociado? ¿qué le haría asociado? no, no, no me sumo al voto Santiago una cosita más por lo que decía Hernán a veces vos te imaginás toda la gente cortando boleta armando una boleta aparte el que votó Domínguez lo va a votar a Vidal seguramente el voto Domínguez se va a votar a Vidal el que votó a Domínguez va a votar a Fernández pero digo para entrar en pero digo es interesante pensar cuando hablaba lo que decía Hernán cuando pensamos en el sistema electoral trabajarlo con seriedad yo lo digo yo escuché en el propio Senado de la Nación no estoy hablando del periodismo no estoy hablando de alguna persona en particular en el Senado de la Nación yo escuché a senadores muy importantes diciendo como se vota en Argentina este sistema se aplica solo en Argentina somos el único país del mundo yo digo el sistema que tenemos nosotros de boleta partidaria se aplica cruzando el río en Uruguay te tomas un avión lo vas a encontrar en España cruzando la frontera te lo vas a encontrar en Francia cruzando el mar lo vas a encontrar en Suecia lo vas a encontrar en Noruega no es tan disparatado como algunos creen que sea no más colectoras y la otra panacea no más lemas no más colectoras no más enganches yo estoy absolutamente de acuerdo hicimos las pasos para evitar la ley de lemas a mi me parece lo que llaman colectora ley de lemas enganches 25 mil esas cosas me parecen muy malas porque hay que entender algo con los sistemas electorales cuando uno tiene 25 mil candidatos como ocurrió en Tucumán con ese número de candidatos yo los desafío yo trabajo desde que empecé a estudiar sistemas electorales con 25 mil candidatos sea lista partidaria sea boleta única sea voto electrónico no hay forma que son de bien el otro día estaba Hernán en el programa de hecho hoy volvió porque queríamos de alguna manera saldar algunas cuestiones Hernán dijo todo lo que creía pertinente en ese momento lo expresó públicamente acá nuestro amigo Pablo Villauta refutó algunas cuestiones vamos a ver lo que pasó y después vamos a hablar un poco de qué está pasando con colegas con periodistas con comunicadores en esta era y después seguramente se van a decir algunas cuestiones que esperemos que termine todo en paz como debe ser mirá digo es que a mí me preocupa mucho lo que pasó recién yo sé que se van a enojar sé que no me van a invitar nunca más que me van a trompear cuando salga pero digo ustedes hicieron publicidad una publicidad de un candidato eso no lo hace casi casi absolutamente nadie ponemos todos los expuestos al tiempo hemos hecho para más enteros me parece súper preocupante que no se enoje que no critiquen y que hagan publicidad sobre una publicidad reúno de tuyo del parlazol lo ponemos también no 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 pero mirá tan serio me parece me parece que vos podés tener tu elección y yo la verdad como yo tengo elección política yo digo banco de este gobierno o banco de este político a mi me parece que vos lo que tenés que hacer después de lo que hiciste de la publicidad está decir che yo soy masista la primera hora porque fue vergonzoso fue vergonzoso en términos periodísticos en términos periodísticos andá a robar al parlazol y no me rompas a mí no pero es una falta de respeto lo que estás haciendo es una falta de respeto dejá de hacer mi cancha y estupidez por favor es vergonzoso lo que hiciste a vos te garpa masa decilo a vos te garpa masa decilo bueno mañana vamos a tribunales con esta estupidez que vos acabas de decir y vos lo vas a probar vos lo vas a probar ridículo lo vas a probar vos lo vas a probar vos lo vas a probar porque sabes que sabes que en este programa hemos puesto de Altamira hemos puesto de Vicky hemos puesto de todo y no todos tenemos un alma de vivir del estado no vivimos del estado somos periodistas y la paramos bueno así terminaba el programa griterío acusaciones de un lado del otro por favor Paulo si yo me gusta que venga Hernán porque quiero que lo aclaremos públicamente cuando salimos del canal él me dijo no no lo tomes así lo que se dice públicamente se aclara públicamente porque yo si hay algo que defiendo es la ética de mi profesión no tengo ningún arreglo con nadie y el que me diga que yo tengo un arreglo con alguien Carlos me conoce de toda la vida como periodista deportivo también que lo pruebe tiene a mi disposición mis cuentas mi CBU mi contador para probar que Sergio Massa que a mi no me mueve un pelo como no me lo ve Scioli ni Macri porque yo trabajo de periodista no trabajo ni de militante ni de propagandista ni de relacionista público no vengo todas las noches acá a desesperarme para decir algo a favor de un tipo y que digan che que viene este o que alguien me esté pagando cosa que es muy habitual en nuestro medio entonces Hernán vos podés decir sos un pésimo periodista pensás como la mona yo creo que me excedí cuando te dije anda a fanar al Parla Sur porque tendría que haber utilizado otro verbo currar porque para mi hoy elegir gente al Parla Sur que va a entrar en funciones en el 2020 salvo como alguna candidata en Santa Cruz que dijo me bajo no voy a tener fueros ni voy a cobrar hasta el 2020 cuando entre me parece que es un curro yo me puedo haber extralimitado con decirte a fanar porque vos lo hablás con buena intención ay currar pero vos me estás acusando a mi de ser un tipo pago por Sergio Massa y eso sabés que es en esta Argentina donde todo está naturalizado y los periodistas algunos hacen un papel tristísimo porque se creen que hacer propagandas hacer periodismo vos me estás acusando de corrupto y esa es la parte que yo no banco en la otra me decís lo que querés lo que querés pero eso no quiero aclarar algo quiero aclarar algo y quiero decir varias cosas si se me permite sin que me interrumpa nadie primero quiero decir que decir que a alguien le paga otra persona es un error que es una cuestión incomprobable y voy a volver sobre esto pero decir que alguien roba que alguien afana que alguien curra es acusar a otra persona de un delito y es calumnia e injuria calumnia e injuria es algo que uno podría ir a un tribunal y decir que hago una denuncia por calumnia e injuria que alguien no porque no es mi estilo pero no es mi estilo por una razón especial no es mi estilo y quiero volver sobre el a vos te paga Sergio Massa a ver a mi a mi no me parece tan preocupante lo que cada uno haga desde su persona y digo esto porque cada cual maneja su ética y su moral como quiere y yo no voy a juzgar absolutamente a nadie por lo que haga yo sé lo que hago sé lo que pienso sé quien soy lo soy desde los desde que nací mis viejos en el año 72 me llevaron a Gaspar Campos a ver a Perón por lo tanto mi idea política está clara desde que yo nací pueden revisar todo mi patrimonio y van a ver que yo no cobro absolutamente nada de más pero además no cobro absolutamente nada que no tenga contraprestación laboral yo solamente trabajo ahora lo que sí tengo es una idea política y que yo apoyo a este gobierno en particular y no apoyé a Carlos Menem y no sé si voy a apoyar a Daniel Scioli después del 11 de diciembre porque creo que tengo ideas políticas determinadas a mi lo que haga la otra persona con su vida personal no me interesa yo creo que me equivoqué en decir que a él le paga Sergio Massa pero no por lo que él haga o no haga yo quiero pedirme perdón públicamente a mí ¿por qué me quiero pedir perdón públicamente a mí? porque el que considera que el otro hace las cosas porque lo pagan el que dice que el otro va a currar a tal lado el que dice que el otro no tiene ideas y que solamente es humillante rentado es un miserable es un miserable de toda miseria y yo creo que creer que a Pablo Vilouta le paga Massa es una absoluta miseria de mi parte y yo no me puedo permitir ser un miserable y a mí no me importa si Pablo Vilouta es un miserable y considera que yo voy a currar al Parlasur ¿por qué no me importa? porque cada uno hace lo que quiere con su propia miseria y yo con mi miseria trato de sacármela de encima ¿por qué? porque tengo un trabajo espiritual determinado porque creo que hay un bien que hay que mantener y que creo fundamentalmente en la integridad de lo que yo hago todos ustedes saben los panelistas saben que yo fui convocado por Intratables en más de una oportunidad a venir a trabajar acá que yo dije que no pero ¿por qué dije que no vengo a trabajar Intratables? porque Intratables me parece una porquería no muchachos no yo no creo que ninguno de ustedes que trabaja acá sea un miserable un hijo de puta un ladrón no lo creo jamás lo creería jamás lo creería pido que no me interrumpan lo que sí creo es que uno tiene que tener la posibilidad de elegir quién cuál es la línea editorial de la cual uno atiende y uno cobra digamos y yo creo que en este momento yo puedo decidir para quién trabajo entonces yo quiero venir gratis acá como nosotros no claro por supuesto no me interrumpan no me interrumpan no me interrumpan porque una de las cosas una de las cosas que dije que no quiero interrumpir porque lo que no quiero es show quiero que pase otra cosa acá quiero que pase otra cosa cualquiera de ustedes que decide cobrar en Intratables a mí me parece perfecto si alguien quiere cobrar en 678 es perfecto si alguien quiere cobrar en Tiempo Argentino o en Clarín es perfecto cada cual elige su línea editorial yo elegí la línea editorial que a mí me representa ¿cuál es? que es Radio Nacional Tiempo Argentino que es la de defender un gobierno que creo que es el mejor gobierno de la historia argentina de los últimos 70 años y te desafío a vos que me digas un gobierno mejor al de Cristina Fernández de Kirchner o al de Néstor Kirchner en los últimos 70 años pero estás desviando el de La Rúa el de Men no quiero volver a esto rectificar lo mío porque yo no me quiero tener que levantar temprano a tribunales rectificar que a mí no me paga Massa que no soy un corrupto no a vos que no te interesará a mí sí lo rectificás o lo ratificás te lo rectifico pero ¿sabes por qué te lo rectifico? bueno perfecto ¿sabes por qué te lo rectifico? porque yo no quiero ser un miserable si vos sos un miserable que opinaste yo curro yo no tengo problema pero esa miseria no hagas una transferencia no hago transferencia ¿estás convencido que a mí Sergio Massa me banca? lo que yo estoy convencido y vamos a los tribunales y lo probamos lo que yo estoy convencido la verdad es que a vos no te interesa porque es mi fuera íntimo lo que yo crea a vos no te interesa porque es mi fuera íntimo no pero si no lo expones públicamente yo tengo que por eso te digo por eso te digo como yo creo 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 que nadie el que dice eso de otra persona es un miserable yo considero que yo no me puedo permitir la miserabilidad de decirte a vos bueno el otro día fuiste miserable ahora yo te quiero hacer una pregunta ¿vos sos un miserable? no soy una persona ¿vos considerás que yo voy a currar al Parlazú? ¿vos considerás que yo voy a currar al Parlazú? no sabes que tendrías que hacer vos Hernán esto se va a poner vigente en el 2020 sabes que tenés que hacer a lo fuera y a la sos tan mal periodista sos tan mal periodista que no estás informado que los que son elegidos ahora entran el 10 de diciembre al Parlazú sí pero no entran a todo no vos estás mal informado tu problema tu problema tu problema tu problema tu problema para presentarme la verdad que me gustaría me gustaría trabajar me gustaría trabajar en un lugar que que de alguna manera todos nos pudiéramos respetar y pudiéramos de alguna manera mirar al otro los ojos y encontrar pero encontrar un colega un profesional después podemos tener distintos puntos de vista con respecto a un montón de cuestiones pero y después de todo lo que se debatir durante todo el día durante toda la noche quiero terminarlo de una manera distinta no 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 quiero no no quiero contestar por favor porque en algún momento yo quería hacer una aclaración que el Parlazú ya funciona sí ya funciona ya funciona hay hoy diputados al Parlazú que son desiguales no es cierto funciona trata un montón de cosas que son muy importantes para todo el proceso de integración regional lo que hay es un acuerdo que tienen que ir que tienen que ir pasando a ser electos por el voto popular de acá hasta el 2020 donde los países van a ir completando ¿por qué tienen que ganar 70 mil pesos? perdón estoy dándole información porque parece que usted no la tiene sí la tengo y mucho porque me especializo justamente en esos temas el Parlazú no funciona todos los países del Mercosur se reúne con regularidad está equivocada como que sí pienso que el Mercosur de alguna manera Juan cuando se habla un poco de la grieta hay gente que le gusta el término hay gente que no pero es cierto que muchos profesionales gente que ha trabajado toda la vida o que se ha respetado toda la vida ha quedado enfrentada ¿es algo que le preocupa? ¿es una lectura que hace de la realidad o piensa que es puro circo como opinan muchos? no a ver yo creo que la política volvió a la Argentina la política es verdad no se discutía mucho de política en los 90 porque había como una política había perdido mucha centralidad había perdido mucho sentido y ese retorno a la política genera un conjunto de discusiones un conjunto de debates que para mí es sano cuando uno cristaliza la posición cuando uno no acepta la mirada del otro cuando uno no acepta escuchar al otro que intercambiar opiniones es cuando eso se vuelve improductivo cuando hay como pero yo no creo que eso sea la gran mayoría de Argentina yo creo que eso es un es una minoría centralmente la que está en esa posición tan que uno la ve en Twitter tan salvaje tan decir todo blanco o negro yo creo que la gran mayoría de los argentinos discutimos apasionadamente política porque somos apasionados porque discutimos apasionadamente de fútbol de un montón de cosas y eso está buenísimo pero de ahí a la agresión a la agresión es donde no hay que caer no hay que caer en cerrarse frente al otro no hay que caer en no aceptar el argumento del otro y que uno pueda escucharlo debatirlo discutirlo yo creo que justamente está muy bien la discusión política cuando uno se cierra demasiado y a veces todos tendemos creo que yo en esa discusión también me ha pasado muchas veces a veces tendemos cerrarnos demasiado creo que ahí perdemos todos atenciones ya tenemos un cierre quiero obviamente que los profesionales que están aquí tengan su minuto pero antes te quiero contar algo de Musimundo yo tengo todo lo que quieras heladeras, leds, lavarropas notebooks y mucho más compramos de todos los bancos en Musimundo mirá encontrá en Musimundo toda la tecnología aprovecha mañana 18 cuotas sin interés en productos seleccionados con las tarjetas de crédito de todos los bancos Musimundo parte de tu mundo controlas habitualmente tu colesterol una cápsula diaria de Regulip 1000 te ayuda a controlar el colesterol en forma natural porque contiene omega 3 omega 3 de aceite de pescado por supuesto por eso tomá lo bueno del pescado tomá Regulip 1000 de Laboratorios Raffo ahora cuidar tu colesterol es mucho más simple manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Regulip 1000 que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos porque contiene omega 3 de aceite de pescado tomá lo bueno del pescado Regulip 1000 de Laboratorios Raffo Luis el 4 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA se hace el primer debate de la historia presidencial convocado por una ONG en donde es obligación de los candidatos no derecho ir esto no es un debate ni de un canal van a estar todos eso lo decís por Tene esto lo digo porque el único debate que se convoca por todos los canales con todas las ONG es en la Facultad de Derecho Argentina hoy se reunieron argentinadebate.org ARG debate en el Twitter hoy se reunieron los 6 equipos porque van los 6 no 3 los 6 equipos yo espero que haya un vamos a ser cantianos un imperativo moral de los candidatos a ir y espero que haya un imperativo moral en nosotros que si alguien no va se tenga en cuenta primera cuestión y esto es muy pequeño y perdón el sábado hay una marcha en el monumento a la bandera a las 8 por otra muerte más en Rosario de un amigo y espero que vayan todos porque este es un tema central para debatir Heller bueno yo escuché hoy hablar de muchas cosas quiero decir algo esta Argentina que estamos viviendo hoy es una Argentina muchísimo mejor que la Argentina de hace una década entonces la cosa es de que lado la queremos mirar si la queremos mirar desde el lado de lo que falta hacemos una lista y todos vamos a estar de acuerdo que falta si la miramos del lado de todo lo que se hizo yo digo que se hizo muchísimo entonces lo que se está discutiendo ahora y lo que está en juego de aquí a las elecciones es si ganan los que quieren agarrarse de lo que falta para retroceder en lo que se avanzó o si seguimos trabajando en la dirección que vamos para consolidar este proyecto un spot un muy buen dirección Hernán Santiago gracias por permitirme ser menos miserable de lo que fui el otro día señor algún mensaje para termíneme bien por favor el programa si mirá yo creo que este es un país raro ¿sabe por qué? porque es el único país por lo menos que yo conozco que en el medio de una contienda electoral se pone a rasgarse las vestiduras sobre el sistema electoral ha habido casos como en Estados Unidos cuando estuvo disputada la elección entre Bush y Al Gore durante meses en el estado de Florida y a nadie se le ocurrió pensar que eso había que cambiar el sistema electoral en el medio de la contienda electoral así que esperemos que esto no sea un tema más de los tantos en los que los argentinos nos rasgamos las vestiduras tanto y esto va tanto para el caso del niño sirio que murió ahogado como el tema del sistema electoral el sistema electoral se debe discutir después de las elecciones gracias Walter gracias Juan por estar con nosotros muchas gracias por venir tratamos respetuosamente de recibir a todas las posturas todas las opiniones todas las voces todas agradezco hacer este programa con tanta libertad y poder escuchar respetuosamente a todos los que quieren decir por lo menos lo que consideran su verdad gracias por acompañarnos gracias a la gente de Liguria como todas las noches que me viste gracias Liguria gracias Relojes Police y One Million de Paco Roan gracias a vos yo soy Gafantino mañana pegaditos en Pamela estamos nosotros pasenla lindo hasta mañana chau saranja y mandarina dos kilo uno cincuenta manzana roja manzana roja más nosotras chau